Muchísimas gracias a Marcelo por la invitación. Voy a tratar de no complementar todas las cosas que brillantemente dijo Diardo, que trazo un panorama bastante completo de lo que es la economía como herramienta para la construcción de este proyecto nacional y popular que nosotros queremos llevar adelante. Ciertamente hay un lugar donde uno se puede parar para ver lo que ha pasado en la Argentina y para ver lo que realmente ha sucedido en estos nueve años, puede ser el lugar de la recuperación del Estado, y que yo creo que ha sido sustancial. Existen también otros lugares, pero hay, a mi criterio, un momento, en el momento fundacional hay una decisión de Néstor que claramente nos perfila de cómo iba a ser la economía dentro de nuestro modelo liberalista, digamos. Hay que también ponerse en ese momento, en el 25 de mayo del 2003, donde todas las cosas que decíamos eran supuestos o premisas, digamos, no eran certezas, había que construir y elegir un determinado camino. El discurso del 25 de mayo del 2003 en general es recordado por todos nosotros, por algunas frases claras y contundentes, soy parte de una generación desnismada, no vengo a dejar mi principio en la puerta de la Casa Rosada, pero Néstor dice allí algunas otras cosas que tienen que ver fundamentalmente con la economía. Habla de esto que decía claramente, de que el Estado iguala mientras el mercado genera desigualdades o profundiza desigualdades, esto que decía también Edgardo recién. Dice Néstor que quería ser parte de la generación de políticos que le devolviese a la Argentina la movilidad social ascendente. Explica qué es la movilidad social ascendente, digamos, la movilidad social ascendente es que nuestros hijos vivan mejor de lo que vivimos nosotros. De esto se trata fundamentalmente, de ir construyendo una sociedad que cada vez tenga más oportunidades. Y habla del círculo virtuoso que yo creo que ha soterido, que es la aplicación, a mi criterio, desde el punto de vista económico, o uno de los momentos más importantes, que es cómo armar este círculo virtuoso que es consumo, consumo que genera producción, la producción que genera trabajo, y allí empezar el círculo virtuoso que fue lo fenomenal que tenemos hoy en la Argentina, que es este enorme mercado interno que tenemos, sobre todo comparado, no nos vamos a comparar con Brasil, pero sí comparado con el mercado interno que teníamos el 25 de mayo del 2003. En realidad, lo que hace Néstor es tratar de empezar a devolverle a los trabajadores y al pueblo argentino todo lo que se perdió con la devaluación. La devaluación fue una fenomenal transferencia de ingresos entre los sectores de ingresos fijos y los sectores de poderes más concentrados, fundamentalmente ligados a la exportación. Néstor, todo lo que nosotros teníamos en el 2001 pasó a valer tres veces menos, nuestro salario, el que tenía un auto de un auto, el que tenía una casa de una casa. Todo lo que estaba posicionado en pesos valió tres veces menos, todo lo que estaba posicionado en dólares valió tres veces más. Entonces, en la renta general del país hubo una fenomenal transferencia entre los sectores de ingresos fijos y los sectores de poderes conjuntos. Néstor podría haber elegido ese mismo camino, o seguir profundizándose el camino. Fue el camino casi de la recuperación de los famosos tigres asiáticos. Un modelo económico basado fundamentalmente en la performance de su sector exportador, potenciando la fortaleza de un tipo de cambio competitivo con un bajo costo de oro. Néstor inició un camino absolutamente distinto. El camino que inició en esto es el que describí anteriormente, es crear un gran mercado interno, que de la única manera que hay un mercado interno y de fuerte consumo es con trabajadores, o mejor dicho, argentinos con trabajo y con trabajos distintos. ¿Qué es lo que genera consumo? Porque si la totalidad de la rentabilidad, imaginémonos un término teórico, si la totalidad de la rentabilidad de una sociedad está concentrada en una única persona, esa persona no puede consumir, tiene un límite de consumo. Si la totalidad de la rentabilidad está concentrada en una sociedad de 100 en 100, repartida igualmente, esa es una sociedad que potencialmente va a consumir mucho más, porque tiene una mayor capacidad, una mayor elasticidad en su modelo de consumo. Lo que hizo Néstor fue eso. Bueno, en todas las medidas que hemos tomado, ustedes fíjense, está presente esto que decía anteriormente, el fortalecimiento del consumo, incentivar el consumo, y con eso generar este círculo virtuoso. Ahí hay dos reflexiones que me parece que son interesantes para incorporar como valor político nuestro, y como de los paradigmas que hemos resuelto. Durante los 90, el salario era causada inflación. Acuérdense ustedes, no hay que aumentar el salario, porque el salario lo que hace es generar inflación. O sea, aumenta la demanda, y esto se genera inflación. Nosotros dejamos ese concepto, ganamos esa base de la cultura. Nadie hoy en la Argentina puede pararse y decir el problema que tenemos es que tenemos salarios altos, y que los salarios, y que los aumentos de los salarios generan inflación, porque en realidad ese debate ha sido en gran parte saltado por el conjunto de la sociedad técnica, pero nosotros fuimos más allá, porque en realidad lo que pusimos fue que el salario no es solamente la retribución justa que tiene cualquier trabajador por su trabajo físico, por su trabajo intelectual, por una mezcla de ambos, sino que el salario es fuente del crecimiento económico. Porque cuando nosotros tenemos una gran masa de trabajadores con un fuerte poder adquisitivo, movemos la rueda del consumo. Y esa rueda del consumo es la que genera crecimiento económico. De los nueve o siete puntos y medio, o ocho puntos que tenemos de crecimiento económico en estos nueve años, casi cinco puntos, casi dos tercios, se deben fundamentalmente al crecimiento del mercado interno. El crecimiento del mercado interno ha sido lo que la Argentina ha mostrado como crecimiento diferencial del resto de los países de América Latina. El resto de los países de América Latina han crecido a ocho puntos, nosotros hemos crecido por medio de siete puntos y medio, ocho puntos, el resto de los países de América Latina crecieron por medio económicamente cinco puntos y medio. Ese diferencial son las políticas activas que ha llevado nuestro gobierno de desarrollo del mercado interno. Es doblemente falso lo del viento de cola, porque en realidad el resto de los países tuvieron más viento de cola, porque los commodities del resto de los países, fundamentalmente los minerales y el petróleo, aumentaron más del doble que aumentaron el precio de los alimentos en términos promedios en los últimos diez años, que es nuestro commodity principal. Entonces nosotros, con un commodity que aumentó el 50% que aumentó, por ejemplo, el cobre en Chile o el petróleo en Venezuela, que hicimos el doble en términos de promedio de lo que han crecido el resto de los países. Entonces, ciertamente, lo de que nos dicen que hemos crecido por un viento de cola favorable, dicen dos cuestiones doblemente falsas. Hemos crecido con un viento favorable externo menor del que han tenido el resto de los países de América Latina. Y además hemos crecido más porque hemos fortalecido durante todos estos años, fundamentalmente, el desarrollo del mercado interno. En el desarrollo del mercado interno está implícitamente incluido esto que Edgardo decía de tener una sociedad con una distribución del ingreso más positiva, una distribución del ingreso más justa, más equitativa. Es imposible en el modelo de sostener la economía con una buena performante del sector exportador y bajos salarios, tener una justicia distributiva desde el punto de vista del ingreso. Al contrario, el mercado interno fuerte, el mercado de consumo fuerte, es una condición necesaria para tener una política distributiva más justa. Y de hecho, todas las mediciones, las mediciones internacionales, por ejemplo, el coeficiente de Gini, han mostrado que nuestra distribución del ingreso ha sido claramente de una performance claramente positiva en cuanto a que tenemos hoy una distribución del ingreso mucho más equitativa de lo que teníamos anteriormente. Las otras dos medidas que complementaron el desarrollo de un mercado de consumo y un mercado interno fuerte fueron la inclusión jubilatoria y la asignación universal por hijo. La inclusión jubilatoria nos permitió pasar de tener el 62% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema jubilatorio a tener el 95% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema jubilatorio. Toda esa inyección de recursos del sistema previsional fueron fundamentalmente derivadas al consumo. Y la asignación universal por hijo nos permitió el año que la implementamos que dos puntos y medio del crecimiento del Producto Bruto ese año estuviesen ligados directamente a esa asignación universal por hijo. Entonces, en realidad, esto también muestra o se emparenta con esto que también explicaba Edgardo de lo que significa fundamentalmente la recuperación del Estado durante todos estos años. De tener un Estado en donde la respuesta era no se puede yo siempre me acuerdo que a principios del 2001, 2002 me encontraba iba en Rosario a la quiopera que me vendía el diario y me decía yo era concejal en ese momento el concejal me dice tengo 15 años de aporte y no puedo jubilar. ¿Qué hago con esos 15 años de aporte? Me lo robaron. No, porque esta era la verdad. El sistema al que no se podía jubilar no le brindaba ningún servicio y se lo robaba de alguna manera el sistema. Bueno, pasamos del Estado que decía no se puede al Estado que tiene un nivel de prestaciones en los dos sectores de Estado que cualquier manual de políticas sociales dice que hay que cuidar y que proteger que son los niños y los adultos mayores en tenerlos absolutamente incluidos. Entonces, me parece que ahí también hay un hay un escenario de muchísima muy distintivo de lo que ha sido nuestro modelo económico durante todo durante todo este tiempo. El otro eje de nuestro modelo de nuestra economía ha sido el tipo de cambio diferencial. Nosotros tenemos un tipo de cambio que a partir de la política de retenciones y de derechos de exportación no es lo mismo para las distintas actividades de la economía. Entonces, si tenemos un nivel de retenciones más fuerte sobre el sector primario de la economía y tenemos un nivel de retenciones más débil sobre aquellos productos manufacturados lo que estamos haciendo es financiar el desarrollo de un sector productivo que genere valor agregado que sea manufacturero y genere empleo con una parte de la rentabilidad del sector agropecuario en la Argentina. Y este fue en gran parte el debate que en algún momento o que fuertemente dimos con lo que fue la resolución la resolución 125 que entre otras cosas hoy aquellos que dicen que el Estado no tiene recursos o que tendríamos que subir el mínimo no imponible y digo los sectores empresariales digamos si hubiésemos tenido la resolución 125 los productores más grandes de esos que están pagando mucho más de los que pagan ahora el 35% y si hubiese salido como salió el diputado los pequeños productores hubiesen pagado menos porque nosotros se lo pusimos al 30% los pequeños productores cuando vimos el debate cuando vimos el debate y fue la ley la media sanción que aprobamos que aprobamos el diputado pero esta es la única manera que tiene un Estado de ir generando un modelo de desarrollo económico autónomo de lo que significa independiente de lo que es el precio que puedan tener en determinado momento las materias primas en la agricultura materias primas que nosotros sabemos que hay un porcentaje que así como sucede en el petróleo también sucede con las hojas que están atados a lo que significa la especulación financiera cuando se posiciona la especulación financiera en el petróleo y hace subir el precio petróleo para nosotros es un inconveniente cuando se posiciona en las hojas para nosotros nos alivia nos alivia la cuestión pero es especulación financiera entonces nosotros tenemos que tratar de construir un sector industrial que tenga capacidad de generar y de incidir la conformación del producto justo más de lo que incide actualmente y menos que dependa menos de lo que significa esta transferencia que estamos haciendo entre el sector primario de la economía y el sector industrial digamos y esto me parece que es que es el tema que necesita a mi criterio la mayor cantidad de tiempo la mayor cantidad de tiempo posible para la continuidad de este proyecto digamos porque todas las cuestiones económicas todas las decisiones económicas tienen el otro día la presidenta dijo las decisiones económicas no son neutras digamos no son neutras el término de que favorecen siempre determinados sectores y que definen claramente cuál es la política y hacia dónde va la política de un determinado de un determinado de un determinado de un determinado gobierno pero todas las decisiones económicas también tienen algún tipo o uno elige con qué convivir y esto lo digo por la cuestión de la inflación cuando nosotros decidimos tener una política de crecimiento económico en donde la demanda esté fuertemente incentivada y donde permanentemente tengamos inyección al consumo decidimos convivir con una tensión porque es inevitable que esa tensión inflacional exista más allá de que se puedan ajustar las políticas más allá de que los 90 no solamente dejaron concentrado el sistema de medios en Argentina sino que los 90 tenemos entre 7 empresas que te condicionan la canasta gran parte de los alimentos que son multinacionales y la canasta de artículos de limpieza también más allá de todo eso cuando hay una tensión permanente y de aumento permanente genera una tensión inflacionaria nosotros decidimos fundamentalmente Néstor decidió que de todas las tensiones que puede tener la economía la única tensión que no podía tener nuestra economía era la tensión de la desocupación que lo que nosotros teníamos que tener como prioridad en el centro y tener el centro de nuestra política económica era la generación de puestos de trabajo y una vez generado su puestos de trabajo en el mantenimiento de su puestos de trabajo que era más fácil convivir con las otras tensiones y esto fue lo que decidimos durante todo este tiempo entonces en esto también hay que tener hay que tener claridad digamos en este tipo de cuestiones porque cuando cuando sale la cantinera de que hay que atacar el tema de la inflación de que hay que atacar el tema de la inflación en general te llevan inevitablemente a las políticas ortodoxas de la economía y las políticas ortodoxas de la economía es el empleamiento el empleamiento son alta tasa de interés y congelamiento de salario esto que en algún momento dijo Aníbal Fernández de que si ganaban los otros en las elecciones de 2011 no sabíamos si iba a existir paritaria es exactamente así digamos cualquier país gobernado por la derecha en cualquier lugar del mundo lo primero que hace es congelar la paritaria congelar la discusión congelar la discusión congelar la discusión congelar la discusión y tratar de enfriar de enfriar la economía enfriar la economía esto para para siguiendo la máquina de Calabrini y Ortiz y tratar de explicarlo de la mejor manera posible cuando a los compañeros y a los argentinos hay que decir que cuando alguien te dice que hay que enfriar la economía metiste la mano en el bolsillo porque están sacando plata en el bolsillo a vos digamos porque el enfriamiento de la economía significa que vos lo gastes y que vos lo consumas de esto se trata de esto se trata entonces en este escenario nosotros elegimos convivir con una con una con una con una con una atención que podemos decir que la debemos mejorar que estamos ante un sector empresarial que tiene práctica que nosotros desearíamos y querríamos que sean prácticas muchísimo más honestas y que apuesten permanentemente a tener más rentabilidad por producción y menos rentabilidad por unidad también es absolutamente cierto también estamos ante un sector empresarial que es poco propenso a invertir intuitividades los países asiáticos cuando terminaron todo el proceso India y Corea por ejemplo tenían un sector empresarial que llegó a invertir casi el 60% de las autoridades de la rentabilidad tenida por año a reinvertir nosotros tenemos un sector empresarial que es solamente el país de la totalidad de las autoridades entonces indudablemente sobre eso también hay que accionar y trabajar como para seguir consolidando como para seguir consolidando el modelo pero no me quería ir de esta idea de lo que significa un modelo económico que lo que está haciendo es no quiero utilizar alentar la conformación de un desarrollo y un polo industrial de manera tal con una transferencia de rentabilidad del sector primario de la economía al sector al sector al sector al sector industrial esto lo hacemos con esto también lo hacemos con el mercado interno porque obviamente cuando uno genera demanda en el mercado interno también se genera todo este proceso como es el proceso de la sustitución de importaciones pero todavía nos falta el desafío más importante como para tener un país como el que todos soñamos y todos queremos llevar más adelante que es la consolidación de la industria pesada la industria pesada ya no depende del mercado interno la industria pesada depende de la única manera que la industria pesada se desarrolle con su fuerte subsidio por parte del Estado con una fuerte inversión en I más D digamos en inversión y desarrollo o sea en ciencia y tecnología y después avanzar fuertemente lo que significa la generación de la industria pesada digamos lo que fue lo que la dictadura del 55 frenó con el primer peronismo entonces en esto y que nosotros de alguna manera con la nacionalización de YPF empezamos a recuperar en ese sentido digamos porque es el primer sector estratégico de la economía que lo pasamos a colocar integralmente en manos en manos del Estado con una gran porción o con una gran porción en manos del Estado que también es absolutamente necesario al momento al momento de 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 lo que significa lo que nosotros tenemos que apostar como país fundamentalmente ¿no? porque nosotros somos un país enorme con enormes tensiones y tenemos solamente 40 millones de argentinos entonces nuestra pelea en el mundo por decirlo en el mundo es la producción no de artículos de masividad sino de artículos de alta calidad o de o de cuestiones ponderadas de alta calidad para eso necesita investigación en ciencia y tecnología IBM y Motorola sumada tienen como presupuesto la la misma inversión en ciencia y tecnología que el 100% de los países de América Latina sumados entre ellos está la sexta economía del mundo que es Brasil entonces que nosotros hayamos recuperado a la principal empresa privada de la Argentina y que podamos orientar desde ese punto de vista todo lo que significa la inversión en ciencia y tecnología para mí es claramente decisivo y claramente y claramente y claramente y claramente y claramente que está que está